Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo, este es el rapa del mes de junio y vamos con el vídeo. Bueno, veréis que hay un nodo enfoque, estoy probando a ver qué tal se ve desde aquí, qué tal se oye sobre todo, igual no lo veis, pero bueno, vamos con el vídeo. Este es el rapa del mes de junio, voy a empezar con los digitales que os aparece en la captura de pantalla por aquí o por aquí, no sé exactamente dónde. Y bueno, el primer libro que leí fue Everless de Sarah Holland, os aparecerá la portada, es una primera parte de una biología si no me equivoco, si sabéis si son más me lo dejes aquí abajo en la cajita de descripción. Es un mundo mágico donde los ricos roban el tiempo mediante monedas y se lo van quitando a los pobres, me ha gustado bastante, me ha parecido muy interesante este mundo y me ha gustado. También por otra parte en digital he leído el caso Haltun de Soren Streiswap, creo que se llama así, os pondré la portada por aquí o por aquí. Y bueno, es un libro donde hay una investigación policial, donde aparece una joven muerta asesinada a la que le falta un brazo y aparece con un muñeco de castañas justo al lado. Y deberá realizar toda la investigación, es un libro bastante nórdico, del tipo de Camila Larkberg, Mary Jussgerd, si os gusta ese estilo os va a gustar. Y luego, bueno, ahora vais a verme que me agacho aquí porque tengo los libros que he leído en físico. Por una parte me he leído Medio Rey, de Joe Abercrombie, el primer libro de creo que es una trilogía. Es en tapa blanda, me ha gustado bastante, nos presenta un mundo donde hay un rey que es destronado, creen que lo han asesinado el usurpador, pero bueno, no ha sido así, nos cuenta todas las aventuras que sigue hasta que consigue vengarse de su tío. Y bueno, me ha gustado bastante, bastante original y voy a leer el segundo. Por otra parte, he leído también el tomo número 5, Ciudad de las Almas Perdidas, de Cassandra Clare, de la saga original. Es bastante tocho, son creo 600, 500 páginas. Me ha gustado, aquí vemos como Clare intenta liberar a Jace. No os voy a decir mucho más porque sería spoiler, tenéis que leer el resto de la saga, pero vemos muchísima más acción y como todas las personas intentan rescatar a Jace. Por otra parte, también me leí Regreso al Futuro, como es Tiempo de Condena, el tomo número 6. Creo que es el último que existe, con esto termina la saga, por así decirlo. Me ha gustado bastante, cierra muchos de los temas que había abiertos, como siempre el dibujo fenomenal y al final siempre nos aparecen ilustraciones. Me ha gustado, si sois fans de la serie, os lo recomiendo. Por otra parte, también leí Drácula, de Dacre Stoker, bueno, Drácula el origen, de Dacre Stoker y J. de Barker. Es un libro donde se nos cuenta la vida de Bram Stoker, desde que prácticamente nació hasta que prácticamente muere. Y nos cuenta también cómo es el origen de la obra que escribió, de Drácula. Me ha parecido muy original, además te lo cuenta todo absolutamente de una manera que no sabes si es de verdad o ha sido ficción inventada por el autor. Si sois fans o seguidores de Drácula el origen, os lo recomiendo totalmente. También he leído Los Crímenes de Midford, de Jessica Fellowish, no sé si se pronunciará así. Es un libro que inicia una saga de seis libros, cada uno protagonizado por una de las hermanas Midford. Cabe decir que esta familia existió de verdad, hubo seis hijas de verdad. Y en esta está protagonizado por una de ellas, por la mayor, por Nancy, que podéis buscar que acabó siendo periodista, si no me equivoco. Bueno, periodista o escritora, no lo sé muy bien ahora. Y bueno, aparece relacionada a la investigación de un cadáver que aparece en el tren, porque es amiga de una hermana de la criada. Y bueno, aparece Nancy involucrada junto a Luis, que es una criada nueva que aparece. Me ha gustado, me ha parecido original y un asesinato de época más. También me he leído los tomos de los siguientes de Cuantos de Oro, Chicken Little y Mickey Mouse viaja con los deseos de Navidad, que son el tomo número 17 y el 18, y los podéis ver bien. Bueno, poco que contar, me ha gustado quizás mucho más el de Mickey, porque estoy más relacionada con él. De Chicken Little no conocí absolutamente nada, pero me ha parecido bastante original. Y luego, por último, he leído dos de Agatha Christie, que he ido convieneando el audiolibro, por una parte esa de Kules Porot, que es asesinato en el Oriente Express, en esta edición de Spasa. Donde vemos que Kules Porot, en el famoso tren de Oriente Express, se queda atrapado por la nieve y vemos que aparece uno de los que viajaba en el tren asesinado y Kules tendrá que averiguar quién es. Yo ya había visto la película antes y he seguido sin descifrar nada de este libro, es decir, sin saber el final y eso que ya lo sabía. Y bueno, el último libro que he leído este mes ha sido Un cadáver de la biblioteca, de Agatha Christie también, pero en vez de Kules Porot, este es de Miss Marple, donde veremos que en la biblioteca de la familia de los Bantry aparece el cadáver de una joven asesinada y ninguna de los Bantry la conoce, ni sabe quién es ni por qué ha aparecido aquí. Entonces se empezará la investigación y igual que en este, del asesinato de Oriente Express, os decía que seguía sin seguir el razonamiento, aquí prácticamente desde el principio sospecho de una persona, no sabe exactamente los motivos, pero era en plan, no me huele algo bien, y de hecho acerté, lo que no acerté fue la motivación, pero bueno, es un libro que me encantó y me hace querer seguir leyendo de Agatha Christie. Y bueno, hasta aquí la review, la review no, es la paz del mes de junio, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.